En 2016 comenzó un proyecto para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses. Trabajamos para reducir la desigualdad con apoyos alimentarios, empleo temporal, capacitación, apoyos a mujeres y grupos vulnerables. En 2021, por quinto año consecutivo, logramos la cobertura universal de becas académicas y transporte, apoyando a 21.000 familias. Con más oportunidades para todos, juntos cumplimos. Tercer Informe de Gobierno. Manque Granados. Presidenta Municipal. Presidenta Municipal.